La Hora Nacional presenta a dos grandes de la música alternativa ecuatoriana. Autores y compositores guayaquileños con más de 30 años de experiencia, amigos del alma, trovadores de la vida, Hugo Hidrobo y Héctor Napolitano se despuntan como uno de los principales referentes de la música urbana del país. Hugo Hidrobo es un hombre multifacético. Hugo Hidrobo, pintor, poeta y actor sienten la música como una extensión de su alma en constante movimiento. Yo soy un instrumento de los espíritus burlones. Soy un canal de los pensamientos que tal vez hayan quedado olvidados o también soy simplemente un bufón en el instante preciso. Héctor Napolitano, de descendencia italiana, amalgama en su música la pasión por la vida, con un carácter voluntarioso y expresivo, con el que busca defender la identidad nacional. Ser músico en el Ecuador es haber tenido un padre, una madre, adoptivos, que han sido mi público, que han sido mi gente, que han sido mis amigos, que han sido la gente de todos los pueblos que he recorrido. Canciones como Gringa Loca, Guajira Guayaquil, Bolón de Verde, Venenoso Atrasio, Amontañita, entre otras, hacen de estos músicos fuente inagotable de identidad ecuatoriana, de historias, de recuerdos, que quedan ya grabadas en la trayectoria musical del Ecuador. ¿Qué ha pescado ese día? Una palometa. ¡Bien!